otra fantástica esquina de madrid acá la plaza canalejas un encanto de lugar una maravilla en esta fantástica ciudad que se llama madrid que encontramos por acá porque estoy escuchando algo que me suena muy bien parece que estuviera en una ópera a ver qué podemos encontrar por acá a ver cruzamos acá la esquina y que vemos por acá hola hola una maravilla un canto es recibir eso como un regalo acá frente a las galerías canalejas un encanto también de galerías muy lujosas muy lindas pleno madrid ahí está